Ahora que has marchado tú de mí, te siento más Extraño tus caricias y tu voz Al despertar, mi cuerpo reclama tu calor Y el perfume de tu piel, tus ojos iluminan el camino de mi ser Ay amor, si tú no estás aquí No hay pasión sin verte en mi jardín Mi corazón no entiende de razón Eres flor dulce matiz de mi vivir Ay amor, si tú no estás aquí No hay pasión sin verte junto a mí Nada sin ti Dame Dios la fuerza pa' seguir Sin ella este jardín ya tiene fin Sin ella este jardín ya tiene fin Ahora que el tiempo me enseñó a valorar Tus besos y caricias con pasión No vuelve más Qué triste es mi vida sin tu amor Sin tus besos ni calor Como te reclama este loco corazón Ay amor, si tú no estás aquí No estás aquí No hay pasión sin verte en mi jardín Nada sin ti Mi corazón no entiende de razón Eres flor dulce matiz de mi vivir Ay amor, si tú no estás aquí No hay pasión sin verte junto a mí Y nada sin ti Dame Dios la fuerza pa' seguir Sin ella este jardín ya tiene fin Sin ella este jardín ya tenía fin ¡China, china, 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 china! ¡China! ¡China! ¡China, china, china! Gracias por ver el video Gracias por ver el video